Muy buenas noches amigos bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV iniciando una nueva semana laboral aquí lo más destacado del día. Una planta purificadora de agua fue asaltada por varios sujetos armados en el sur de Pedernales. En la huida los delincuentes protagonizaron un enfrentamiento con el equipo de seguridad de la empresa. Caía la noche y la planta estaba por cerrar cuando a bordo de una motocicleta arribaron tres sujetos armados sin perder tiempo ingresaron a la oficina y sometieron a los trabajadores buscaban la caja del día llegaron en el preciso momento cuando la mayoría de los vehículos repartidores ya entregaron el dinero. Estos sujetos de forma muy agresiva ingresaron y procedieron a someternos. Lamentablemente la delincuencia está imparable acá en Pedernales. Con el dedo en el gatillo y bajo amenaza obligaron a los empleados a quedarse quietos y entregar el dinero. Claro también les despojaron de sus teléfonos y otros objetos de valor. Los pillos al parecer planificaron el atraco. Esperaron que la encargada de la recaudación esté por cuadrar la caja para actuar. Nos sometieron a todos los empleados inclusive a la administradora, a la secretaria y procedieron a sustraernos todas nuestras pertenencias así como el dinero. En efectivo se llevaron más de 800 dólares. En la huida se toparon con el equipo de seguridad de la empresa. Solo el conductor de la moto logró escapar. Los otros dos se refugiaron en una de las oficinas y se enfrentaron a bala con los guardias. Al parecer conocían bien las instalaciones. Lograron saltar la pared posterior una vez en la calle. Otra motocicleta los recogió y desaparecieron. Son capaces de meterse acá a la planta. Creo que sabiendo de que existe un cuerpo de seguridad armado dentro de nuestra planta purificadora. Los tres sujetos lograron escapar a pesar que las medidas de seguridad se extremaron. Para la delincuencia nada es imposible. Informó Iván Casamen. Una balacera registrada en el barrio Sauces 2 en la ciudad de Macha, la provincia de Loro, dejó como resultado cinco personas heridas y dos fallecidas. Los gatilleros en el atentado utilizaron armas cortas y largas. Es el barrio Sauces 2, también conocido como zona caliente, ubicado al norte de Machala. Hasta esta vivienda llegaron cinco sujetos a bordo de este vehículo y empezaron a disparar a un grupo de personas que estaban reunidas. Aquí afuera de esta casa estaban tomando cerveza un grupo de personas. Cuando llegaron en un carro, unos sujetos armados y comenzaron a disparar. Al uno le alcanzan los disparos ahí donde estaban tomando y se muere en el lugar y el otro intenta correr, pero también se cae. En la acción criminal, los gatilleros utilizaron armas cortas y largas. Las ráfagas impactaron a tres adultos, pero también alcanzaron a varios niños quienes fueron víctimas colaterales. Los heridos fueron trasladados por familiares y vecinos a distintas casas de salud donde fueron atendidos de urgencia. Sí, tenemos aproximadamente 30 indicios balísticos, entre esos arma 9 milímetros y de arma larga. Un ciudadano falleció en el sitio del atentado, otro en el hospital local. Tres niños y dos adultos más están con pronóstico reservado. En este video se observa la magnitud del hecho criminal. La sangre de las víctimas estaban por todo el corredor de la casa. Al parecer trataron de huir de sus verdugos, quienes, según el jefe del distrito Machala, pertenecen a un grupo criminal. Pero dos de ellos ingresaron a la vivienda y ahí dicen que uno se escondió debajo de la cama y ahí comienzan a disparar al colchón. Y ahí es donde queda herido y ahí también los dos menores de edad quedan heridos. Presumimos que acá vinieron bandas ajenas porque no son de su propia banda. Sí, son organizaciones que entre ellos pues tienen muchas represiales, son organizaciones narco delictivas. La balacera se registró pasada las 4 de la tarde de este lunes 12 de diciembre. En un rápido operativo el personal de la Policía Nacional logró ubicar el vehículo utilizado en el hecho delictivo en otro sector de la ciudad. Asimismo se detuvo a una persona sospechosa de participar en el tiroteo. Informó Richard Ceballos. En Esmeralda, seis ciudadanos implicados en el presunto delito de asesinato fueron capturados en Fragrancia. Entre los sospechosos está el líder de un grupo delictivo organizado con dos boletas de captura por homicidio. Tras recibir la alerta de un asesinato en el barrio San Jorge Alto, se activaron los protocolos. Varios equipos policiales prácticamente le cerraron el paso a los sospechosos. En primera instancia cuatro personas fueron detenidas. Los responsables del crimen aparentemente empezaron a separarse para evitar ser identificados. Nuestro grupo de operaciones motorizadas actuando en Fragrancia procede a la persecución interrupida de todos estos ciudadanos que participaron en el hecho. Minutos después, los uniformados lograron identificar un vehículo que al notar la presencia de los policías buscaron por dónde escapar. En el interior, dos sospechosos en la revisión al automotor encontraron indicios relacionados con el crimen. En el vehículo se encuentran indicios balísticos 9 milímetros similares a los que se encontró en el lugar de los hechos. Aparte, las personas detenidas, una cartuchera, un arma de fuego, teléfonos celulares, billeteras, documentos. Al realizar las verificaciones de las identidades de los seis detenidos, la sorpresa que entre ellos estaba un sujeto conocido como Giuseppe, líder de un grupo delictivo organizado buscado por asesinato. El pistolero fue grabado por una cámara de seguridad semanas atrás cuando participó de un atentado criminal en un punto del centro de Esmeraldas, donde cuatro personas que iban a bordo de un automóvil fueron acribillados a tiros. En la hipótesis nosotros vemos que tienen varios tatuajes, vemos que también un individuo de los fallecidos no tiene antecedentes penales, pero tiene procesos judiciales por tenencia de armas, por asesinato. El hombre tenía dos órdenes de captura por asesinato y tenencia ilegal de armas de fuego. En la audiencia de formulación de cargos, el juez penal ordenó presión preventiva para los seis detenidos, entre ellos quien sería cabecilla de un grupo delictivo que opera en la ciudad de Esmeraldas. Este tipo de hechos no se van a quedar en la impunidad. También está acusado de tentativa de asesinato. En contra de servidores policiales, informó Iván Casamen. Con arma de fuego en una motocicleta, dos delincuentes asaltaban a ciudadanos en el sur de Quito. Mediante un operativo, la Policía Nacional logró capturar a uno de los antisociales. Este video registra el momento preciso en que dos antisociales rondan el sector de Guamaní, al sur de Quito. Notando que dos personas se encuentran sentadas y desprotegidas, con arma de fuego en mano, los encañonan y roban sus pertenencias. A eso de las 16 horas, mientras se encontraban las motocicletas y los patrulleros de manera compacta, haciendo un operativo dinámico, observan a esta motocicleta con dos ocupantes en una actitud sospechosa. Como en película de narcos. Al mejor estilo de las mafias, los valientes antisociales, gallitos y malosos se sienten invencibles. Sin embargo, cuando les capturan, ahí se transforman en nanzos seres que piden desde que no les lastimen, hasta que no desean salir en cámaras porque los reconocerían. Al momento que tratan de hacerle parar la marcha de esta motocicleta, pues sale huyendo. Tenemos aquí ya los resultados de la captura de este ciudadano, en donde se le encuentra en cuyo poder un arma tipo revólver de fabricación artesanal, con dos cartuchos sin percutir en su recámara calibre 38. Ya en manos de las autoridades, lo amenazante se les va al piso. Lejos de sus armas de juego, los angelitos se sienten vulnerables y hasta arrepentidos se les nota. Mas no hay que dejarse engañar, pues como dicen los que conocen de cerca el delito, si lo hacen una vez, lo seguirán haciendo. Los antecedentes de este ciudadano, pues tiene dos detenciones, una en el 2017 por sustancias y otra en el 2020 por robo con arma de fuego. Es en donde la sociedad no comprende cómo estas personas continúan en las calles, a costa de la vida de la gente trabajadora. Y al igual que la ciudadanía, los cuerpos uniformados esperan que desde la justicia no dejen el trabajo y el riesgo policial sin validez, al dejar libres a individuos tan peligrosos como el sujeto detenido en Guamaní. Como el caso de este ciudadano que tiene dos antecedentes. Entonces, también se le pide encarecidamente a las autoridades competentes para que también nos apoyen y se sumen al trabajo del Policía Nacional. Como señalamos, eso esperan los uniformados y una sociedad que vive con miedo. Pues dicen y apelan a la lógica que seguramente nadie con buenas intenciones puede andar con una calibre 38 y una motocicleta con adulteraciones en sus improntas. Es lógica. Solo simple lógica vuelven a decir. Informó Javier Rosero. Un individuo con su rostro cubierto y pistola en mano obligó a la propietaria de un negocio a que le entregue todo el dinero de la caja. El hecho ocurrió en El Puyo. Así se consumaba un nuevo asalto a mano armada en Puyo. Un hombre con pistola en mano ingresa cubierto a su rostro y a base de amenazas le indica a su propietaria que se trata de un asalto. Que le entregue todo el dinero de la caja mientras le enseña el arma. La mujer, atemorizada, hace lo que le pide. Está en juego su vida. Sucedió en el barrio El Recreo, en la cooperativa Vasco de Sevilla. La víctima aceptó contar lo sucedido a cambio de proteger su identidad. El arma le tenía así bajada. No me apuntó directamente a la cara, pero tenía el arma ahí, sí. Pero la tenía, sí, mostrándome así el arma. Una vez que consigue lo que buscaba, se va precipitadamente. Las personas que estaban en el interior del local comercial salen atrás de él. A poca distancia estaba el compinche en una moto esperándole y fugan con rumbo desconocido. A lo que salió corriendo él, yo también salí corriendo atrás y vi que ella se subió en la moto. La policía, alertada del suceso, envió a varios efectivos a levantar información. Estos hechos, con características similares, se repiten. La ventaja que hay es que se tienen imágenes del suceso y de sus protagonistas. Se montó un operativo en el momento ya del evento, producto de lo cual a dos cuerdas del lugar se encontró abandonada la motocicleta que aparentemente usaron las personas que perpetraron este hecho. Por sus rasgos físticos, serían personas de esta región, pero no coincidirían con los de otros delincuentes que participaron en otros asaltos que, del mismo modo, fueron grabados. No podría darles información, obviamente, por no entorpecer la investigación, pero obviamente serían personas diferentes a las que aparentemente estaban causando otros hechos. Quienes han resultado víctimas de estos hechos violentos, que son nuevos en el historial delictivo de Puyo, dicen que deben apostar por su propia seguridad y proteger con rejas sus accesos, tanto de las viviendas como de los negocios. Informó Edwin Fernández. El municipio de Quito anunció que desde el 22 de diciembre la ciudadanía podrá ser parte de la socialización del funcionamiento del metro de Quito, en la que se visitará las estaciones, pero no se podrá realizar viajes en los vagones. ¿Cuándo iniciarán los recorridos? Les contamos más adelante. Estudiantes de un colegio protagonizaron una pelea campal en plena calle. El hecho ocurrió en La Tacunga. Las agresiones fueron grabadas por quienes presenciaban los golpes. Se trata de dos menores de edad, adolescentes que decidieron arreglar sus diferencias en plena vía pública. La Tacunga son los exteriores de una unidad educativa en donde los jóvenes se fueron de golpes. Hay más estudiantes mirando la escena. Hasta adultos que tratan de intervenir para separarlos. El gobernador de Cotopaxi fue uno de ellos. Agarra al chico de blanco al que estaba golpeando al otro en el rostro. Entonces caen al intervenir. No es la primera vez que se registran esta clase de agresiones. Anteriormente, otra gresca dejó un joven en el suelo convulsionando. El gobernador de Cotopaxi dice que ha solicitado que se tomen las acciones necesarias. En la mañana de hoy ya le he pedido al señor director distrital de educación que se activen los protocolos pertinentes. Que obviamente se ubiquen a los chicos. Y obviamente se haga con ellos el acompañamiento que corresponde. Las autoridades indagarán qué circunstancias llevaron a estos adolescentes a enfrentarse a golpes. El ver hasta dónde pueden llegar los jóvenes estudiantes para resolver sus problemas. Y de inmediato también he pedido a Policía Nacional que se dé un resguardo adicional a las salidas de los colegios. Porque este tipo de acciones no pueden permitirse en ninguno de los establecimientos educativos. Ojalá ya estas agresiones se detengan. Porque quién sabe en qué condiciones puede terminar alguno de ellos. En el caso de que reciba un mal golpe. Informo Marilín Jaramillo. Semanas atrás varios sujetos asaltaron una panadería ubicada en el sector de Chillo Gallo al sur de Quito. Ahora el temor de la propietaria es que uno de los delincuentes volvió e intentó agredir a la empleada exigiéndole dinero. Este asalto sucedió hace más de un mes. En ese entonces tres delincuentes, uno de ellos con arma en mano, prácticamente se tomaron las instalaciones de la panadería ubicada en el sector de Chillo Gallo. Les despojaron a los trabajadores de todas las pertenencias y se llevaron dinero de la caja sometiendo a la encargada de recaudar los billetes y monedas. Llegan a analizar cuántas personas están y después regresan otra vez. Se llevaron lo que es caja chica y más monedas y billetes, lo que tenían un poco en caja. Cuando iban superando el susto, horas atrás uno de los delincuentes volvió a la panadería, aunque no estaba armado con pistola o revólver. Nadie quita que entre sus pertenencias cargaba un cuchillo. El sujeto increpó a la chica, pedía que le regale dinero y ante la negativa se fue enojado y amenazando. Y es el mismo tipo, porque es identificado por la voz, porque estuvo justo un trabajador anteriormente ahí. Y él identificó la voz del señor. Le ha ido amenazando y que se cuide porque cualquier cosa... A pesar que el local cuenta con circuito cerrado de televisión, a los que viven del esfuerzo ajeno no les intimida que sus rostros queden grabados. El temor que vuelvan está latente. No pueden trabajar tranquilos. Todos los locales estamos ya, lo que se podría decir ya, en una incertidumbre total. Porque así uno se queda reaccionar, como ya han armado, no se puede hacer nada. Un nuevo video que engrosa la extensa lista de hechos registrados por las cámaras de seguridad que dejaron de ser instrumentos disuasivos. La policía indicó que las imágenes sirven para seguir la pista de los delincuentes y exhortó a los afectados a colocar la denuncia. Es un insumo para nuestras investigaciones, ya que eso nos ayuda a poder direccionar nuestras investigaciones y poder determinar quiénes son los causantes de estos delitos. Un 2022 que está por terminar y al parecer para la pandemia delictiva no hay vacuna que pare su propagación. En Quito informó Iván Casamen. Delincuentes armados asaltaron un restaurante de comida china en el norte de Quito. Mientras huían con el motín, los moradores enardecidos por el hecho capturaron a uno de los antisociales y lo lincharon. Al arribo de la Policía Nacional para detenerlos se registraron enfrentamientos con la ciudadanía. Gritando todos al suelo y apuntando con armas de fuego a clientes y trabajadores. Así habrían ingresado tres presuntos delincuentes a este restaurante de comida china. Ellos entraron a mano armada diciéndole a los trabajadores del local que se tiraron al piso. Ellos querían el dinero, que dónde estaba el dinero. Se le robaron billetera a los chicos que trabajaban, los dejaron amarrados, los golpearon, les partieron la cabeza con el arma. Ocurrió en el barrio El Carmen de Llano Grande al norte de Quito. Testigos relatan que tras su cometido, emprendieron la huida. Rápidamente las víctimas habrían salido a alertar a los vecinos. Fue entonces que detuvieron a uno de los supuestos ladrones. El delincuente se metió en esta casa del portón verde de ahí. Y él se quedó debajo de un carro. No pudo salir porque ya la gente hizo bulla. Indignada y enardecida, la ciudadanía obligó al sospechoso a salir de su escondite. Le hemos capturado a un delincuente, sí. Y pues sí le dimos unos tres que cuatro correazos para que se dedique a trabajar. Entraron mucha gente ya con coraje y sí le agredieron en la parte de adentro cuando ya lo encontraron, cuando ya lo desarmaron. A su arribo la Policía Nacional y en su intento por detenerlo para las investigaciones, se habrían registrado duros enfrentamientos con los ciudadanos. Vino la policía realmente a resguardar a los delincuentes. ¿Cuándo deben resguardar a los ciudadanos? Se vienen a proteger al delincuente. ¿Y el pueblo qué? ¿Y el pueblo qué? Oradores denuncian estar cansados de la creciente ola delictiva que ha proliferado en el sector. En realidad estamos cansados. A mí me han robado tres veces. Y varios robos en los locales comerciales de este sector. Además dicen sentirse desprotegidos por parte de la fuerza pública. No es justo que nos vengan a hacer esto. Y no tenemos ayuda policial. No tenemos. No contamos con la policía para nada. Me asaltaron. Llamé a la policía en el botón de pánico y resulta que no llegó. Llegó a las dos horas. Es por ello que exigen medidas inmediatas y mayor control. Envíen más personal a la UPC de Llano Grande, a la UPC de Calderón, a la UPC de Carapongo. Y que se organice mejor. La policía controle más aquí, por favor. En Quito informó Adriana Rujas. Más adelante varias asociaciones de comerciantes autónomos de Quito solicitan al cabildo capitalino les otorguen facilidades para vender sus productos y regularizar su trabajo. Mientras tanto, los legisladores hacen énfasis en que la ley de defensa tiene que actuar sobre estos casos. Más adelante les vamos a contar los detalles de este informe. Un aparente intento de secuestro fue captado por una cámara de seguridad en el sector de Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. Los sospechosos no lograron llevar a cabo su objetivo y la policía ya investiga el caso. El video se lo puede divisar en distintas redes sociales y evidencia como varios sujetos. Intentan someter a uno de los habitantes del sector de Montesinaí, esto en el noroeste de Guayaquil. En medio de testigos y vecinos, las cosas no salen como quieren los sospechosos. Y después de este acto, la víctima logra huir de la escena. Esto se dio a pocos metros de una unidad educativa. Es por ello que acudimos al sitio. Y algunos de los habitantes del lugar nos comentaron que se trató de un aparente intento de secuestro en la zona. Cerca de una unidad educativa. ¿Se le querían llevar a un hombre? Sí, aquí a la vuelta, en la escuela de aquí, de la Trinidad. Porque yo trabajo repartiendo agua aquí, porque no conozco a tres sectores. Y hemos visto muchas cosas malas, sino que por miedo usted sabe que represar es mejor. El video ya está en poder de las autoridades de seguridad. Pero por parte de los que en el lugar habitan, temen que todo se vuelva peor. Es más, las extorsiones, los robos y demás delitos son llevados a cabo a diario en el punto. Actualmente así, de eso, lo que están de la vacuna, están de droga, todo eso. ¿Secuestros, por ejemplo? Sí, también secuestros, de todo. Son dos personas que se han desaparecido y no las encuentran hasta ahorita. Por ello solicitan mayor resguardo policial o de militares. Informó Julio César Saúl. Allá en cerca de un kilo de cocaína en una casa ubicada en la ciudadela Garzota, norte de Guayaquil. Un orador alertó la presencia de varias personas que entraban y salían. Aparentemente, estas personas tendrían que estar usando uniformes policiales. Pasaba cuando todos dormían en esta cuadra de la tercera etapa de la Garzota y a ellos un embarque de largo aliento les quitaba el sueño. Pero alguien en desvelo llamó al ECU 911. Aparentemente, con indumentaria de policías, policial, habían realizado un acto ilícito en el sector. Elementos de la UPC acudieron para constatar lo que allí sucedía, pero se encontraron con la puerta abierta y otras cosas. Unas fundas tipo ciploplásticas le dieron como resultado positivo para cocaína, con un peso de 975 gramos y también una balanza digital. Cabe indicar que en este interior del domicilio no se encontraba ninguna persona. En el caso que haya existido la participación de elementos de la Policía Nacional, esto pues sea sancionado con todo el rigor de la ley. Imagínate aquí que vengan y se den bala y nosotros sin saberlo. Así es, muy peligroso. Según la versión de los moradores del sector, un miembro de la Policía Nacional en servicio activo vivió en el predio hasta hace dos semanas y media. Las unidades especiales no descartan nada en el eje investigativo. Y parece que la han desocupado y la han alquilado a otras personas y se han dedicado creo que como especie de bodega de narcotráfico. Podría entrar en investigaciones por motivo del hecho de que estuvo viviendo en aquel domicilio en las cuales obviamente se encontró la evidencia. Por eso han empezado a blindarse por sus propios medios y seguirán levantando puertas peatonales. Una hoja de vida de la persona que alquila la casa. Toda hora es economía, monetaria. No es un hecho sin precedentes. Ha sucedido en La Aurora y Vía San Borondón. Hace poco en Samanes y Pascuales. Entre la supervivencia del inquilinato y un delito enquistado. En urbanizaciones privadas. Con cámara de Daniel Druet. Informó Jorge Escobar. Varios disparos acabaron con la vida de un comerciante en el sector de Valerio Estacio en el noroeste de Guayaquil. La víctima, aparte de dedicarse a la venta de productos, también era conductor de mototaxis. Destonación y disparo nada más. Ya cuando salimos a ver ya estaba muerto el amigo de aquí, el barrio vecino. Iniciaba la semana y en horas de la tarde de este lunes la policía empezaba con la investigación de un nuevo caso de sicariato. Todo ocurrió en el sector de la Valerio Estacio, noroeste de Guayaquil. La víctima salía a trabajar, era conductor de motos, cuando desconocidos llegaron. Le propinaron varios disparos, terminando con su vida casi de inmediato. Este hecho fue reportado a la autoridad de seguridad. Los vecinos y testigos contaban que la zona se ha vuelto peligrosa. Un asesinato nada más, pero no se sabe por qué. Sí, de aquí del barrio. Sí, tenía un puesto de negocio, pero nadie sabe. La policía en el sitio proporcionó los primeros datos respecto a este nuevo hecho de sangre. Al parecer todo se trataría por tema extorsión, es decir, la denominada vacuna. Una muerte de un ciudadano de aproximadamente 30 años de edad. El mismo que sabía trabajar en las motos lineales. Ha estado frente a su negocio también, un almacén de plásticos, donde es interceptado por al menos dos sujetos, los cuales le realizan varias detonaciones. De ahí que trataban también de identificar a los que llevaron a cabo este asesinato. Existe una presunción de extorsiones en el tema de vacunas, de lo que se conoce como vacunas en el tema de estas motos lineales o ciertos negocios irregulares que no tienen los suficientes permisos, pues son fácilmente objeto de estas bandas delincuenciales. Por varios minutos, agentes especiales se dedicaron a conversar con habitantes del sitio. Buscaban pistas, detalles, para tener un panorama más amplio ante este hecho. Bueno, los familiares indican que conocen a la persona que les ha ido a amenazar y estamos en esas identificaciones. Tenemos algunas fotografías que estamos indicando a los familiares, a ver si coincide con la descripción. Informó Julio César Sao. El municipio de Quito anunció que desde el 22 de diciembre la ciudadanía podrá ser parte de la primera fase de socialización del funcionamiento del metro de Quito, en la que se podrá visitar las estaciones, pero no se podrá realizar viajes en los vagones. ¿Cuándo se podrá realizar los recorridos? Les contamos más adelante. Además, varias asociaciones de comerciantes autónomos de Quito solicitan al Cabildo Capitalino les otorguen facilidades para vender sus productos y regularizar su trabajo. Mientras tanto, los legisladores hacen énfasis en que la Ley de Defensa de Comerciantes Minoristas prohíbe el decomiso de la mercancía. Ya regresamos con esto y más aquí en TVC. En enero de 2023, la ciudadanía podrá utilizar los vagones del metro de Quito, es decir, durante la segunda fase de socialización. En la primera fase, únicamente visitarán las estaciones y conocerán el mecanismo de funcionamiento. El 21 de diciembre, los trenes del metro y varias estaciones abrirán sus puertas para un evento inaugural, en el que aún no podrá participar la comunidad. Será sólo para algunos representantes de sectores sociales. tendremos dos movimientos, el uno que saldrá desde la estación Morán Valverde con el equipo de Laucas que llegará hasta San Francisco y el otro desde Labrador hasta San Francisco probablemente con Richard Carapaz que nos está confirmando la posibilidad de que esté presente el 21 a las 6 de la tarde. Desde el 22 de diciembre al 4 de enero, se desarrollará la primera fase de socialización del metro, en la cual la comunidad podrá visitar las estaciones, pero no viajar en los vagones. Que haremos de tres en tres la socialización en estaciones, una en el norte, una en el centro y una en el sur y que iremos de manera programada alternando. Desde el 5 de enero hasta el 5 de marzo, los vagones transportarán a la ciudadanía en viajes guiados que servirán para conocer cómo funcionará este sistema de transporte. Desde un portal va a bajarse, descargarse sus entradas que le van a permitir en primera instancia desde el 5 hasta el 5 de enero hasta los primeros días de marzo hacer los viajes sin tener que realizar el pago, son entradas de formación y después sí ya el funcionamiento a pleno pago del sistema. En esta fase las autoridades se comprometieron a mostrar la integración de pago con los buses metropolitanos de superficie. Corredor sur oriental, corredor sur occidental, corredor central norte. Con esta empresa nosotros estamos en los diálogos para que esa interacción en estas estaciones sea lo más expedita para el ciudadano. 45 centavos costará un viaje en el metro desde el 6 de marzo que iniciaría la operación comercial. Si usted utiliza el metro y un bus municipal en un mismo recorrido deberá pagar 60 centavos por todo el viaje. Pero este sistema aún no se conectará con el transporte público urbano. Esa es una tarea pendiente, informó Sofía Vintimilla. Varias asociaciones de comerciantes autónomos de Quito no están conformes con la decisión del Legislativo de prohibir el decomiso de mercadería en espacios autorizados pues aseguran que la ley debe estar acompañada de facilidades para regularizar su trabajo. En tanto, el Cabildo anunció que durante el mes de diciembre se realizarán controles permanentes en los lugares públicos. La reciente norma aprobada por la Asamblea Nacional denominada Ley de Defensa de Comerciantes Minoristas establece la prohibición del decomiso de mercadería siempre y cuando los vendedores estén autorizados por los municipios para ofertar sus productos en lugares públicos. El objetivo, según los legisladores, es promover a los GATS para generar espacios de comercio seguros. Esta misma ley le da seis meses de plazo a los municipios para que reformen las ordenanzas. Sin embargo, el alcalde de Quito mencionó que durante los operativos de control no se decomisa mercadería, solo se retienen los productos y no se cuentan con las autorizaciones. Nunca ha habido en la normativa la posibilidad de decomisar. Lo que existe es la posibilidad de una retención provisional y el municipio lo que ha actuado siempre es conforme a ley. Acción que para varios representantes del comercio autónomo lo califican como un decomiso, pues las multas que deben pagar para retirar sus artículos son costosas. No ponen la figura de decomiso, sino ponen la figura de retención. Entonces, bajo esa palabra de retención, ellos no estarían vulnerando la ley porque solo no retienen y claro, podemos ir a retirar. Es muy fácil. 280 dólares nadie tiene para pagar esa cantidad. Hoy todo eso queda prohibido. Ni siquiera temporalmente ya no puede haber una retención, ya no puede haber secuestro, ya no puede haber esto de que les embarcaban las cosas o que incluso les botaban las cosas al piso, ¿no? O por embarcarles en el carro sus carritos, les tiraban a un lado sus mercaderías. Entonces, esto ya no puede suceder, esto se vuelve intocable de acuerdo a la ley. Este gremio plantea la posibilidad de que les entreguen permisos para vender no en lugares determinados, sino en sectores. Por ejemplo, nosotros lo que pedimos aquí en el Centro Histórico es que nos dejen caminar. No queremos hacer puestos obstaculizando a la gente que pase. Queremos que puedan caminar, identificarnos con un chaleco, con una chompa, con un carnet. Mientras hay personas que aseguran que el comercio informal provoca problemas para los transeúntes y comerciantes de los locales. Que las ventas. Hace años, cuando estuvo Paco Moncayo, puso el centro comercial para poder andar con tranquilidad aquí. Otra fuente de trabajo, como les hicieron puestos para que trabajen, para que en Quito podamos andar con tranquilidad, mi niña. El municipio de Quito aseguró que continuará realizando operativos de control en el espacio público. Se intensificarán durante el mes de diciembre, en especial en las zonas de mayor concurrencia. Mientras la Ley de Defensa de Comerciantes Minoristas debe publicarse en el registro oficial para ser aplicada. Informó Sofía Vintimilla. Permitir que los militares coordinen acciones para enfrentar la inseguridad es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Guillermo Lazo. Ahora bien, en otros países de la región, esta medida ya ha sido ejecutada. En la siguiente nota les contamos qué resultados ha tenido y cómo se ha logrado reducir la violencia. Detar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el crimen organizado es una estrategia de seguridad que ha sido aplicada en varios países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, permitió controlar territorios de difícil acceso para la policía y con ello se logró hacer frente a los cárteles del narcotráfico. Colombia llegó a tener, en las épocas más violentas, particularmente del narcotráfico, cerca de 30 mil muertos. Y cuando se tomó la decisión realmente de enfrentar estos hechos, pasamos de cerca de 30 mil muertos anuales a 12 mil. En El Salvador, la militarización no fue suficiente para acabar con la violencia. Allí se requirió un plan integral para reducir la inseguridad. Lo que necesitamos es legislaciones más claras y una voluntad del Estado para combatir los procesos de crimen organizado, de lavado de dinero, procesos de investigación policial más fuertes, es decir, un reforzamiento del presupuesto a la investigación policial del crimen. Volcar a las Fuerzas Armadas hacia las calles no es la única forma de enfrentar la criminalidad. Hacerlo con éxito, indican, requiere de un trabajo conjunto de todas las funciones del Estado. Cuando hablo de todo el Estado ecuatoriano, no estoy hablando solamente del presidente, de la policía y de las fuerzas militares, sino estoy hablando también de la justicia. Se requiere una justicia que no le tenga temor a aplicar la justicia a estos delincuentes. Además, coinciden, el principal eje para pensar en la seguridad ciudadana será combatir la pobreza y la marginalidad. Mejor acceso a la salud, mejor acceso a la vivienda, sociedades menos desiguales es lo que permite disminuir la violencia. Informó Álvaro Terán. La empresa pública Petroecuador informó que la línea eléctrica del Vergel Jíbico 3 del distrito amazónico se vio afectada por una descarga atmosférica. Ello generó un apagón que afectó a 728 pozos petroleros que representan el 46% de los activos en los campos más productivos, que son Sacha, Sushufindi, Auca, Indiyana, Libertador, Palo Azul y Lago Ágrido. Con esto, una nueva pausa. Ya regresamos aquí en El Comercio TV. Lo más destacado de la Conta Esfera Internacional, en Perú, las violentas protestas dejan cuatro personas fallecidas y es que en las últimas horas, cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones. Son estas las últimas escenas protagonizadas en Perú. Videos que dejan ver cómo manifestantes enardecidos se enfrentan con miembros de la Policía Nacional con palos, piedras y gases, a lo que de inmediato los uniformados reaccionaban de esta manera. Hasta entonces se conocía que dos personas fallecieron en medio de este caos. Pero ya más tarde, autoridades del país confirmaron que son cuatro las personas que murieron en estos enfrentamientos. Tras ello, un grupo de manifestantes atacó y trató de asaltar el aeropuerto y una planta láctea en Arequipa, la segunda ciudad del país. Medios locales reportaron que centenares de protestantes ingresaron hasta la pista del aeropuerto y causaron algunos destrozos, hasta que posterior fueron desalojados por miembros de las Fuerzas Armadas. Castillo es el pueblo y el pueblo lo responda. Dina Boluarte no es nuestra presidenta. Que el pueblo la elija. Ahí la reconocerá y el pueblo no la eligió a ella. El pueblo eligió a Pedro Castillo. Que se cierre el Congreso. Pero ahí no culminaron estos hechos. Ya casi al anochecer, así fue como cientos de ciudadanos quemaron la sede de la Fiscalía en Chinchiros. Y es que así es como actualmente se vive el panorama en Perú en su quinto día de protestas. Son ciudadanos que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Algo que la propia presidenta ya lo afirmó. Pues ante el caos, primero declaró estado de emergencia y que las elecciones se adelantarán para el año que viene. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Mientras tanto, el presidente Pedro Castillo permanece detenido ya para este lunes. La Fiscal General de Perú presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo y tres de sus ministros. Como presunto coautor de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública, informó Ismenia Solórzano. Una segunda persona fue ejecutada en Irán tras participar en las protestas antigubernamentales de septiembre. El joven, de 23 años de edad, fue acusado de delito de guerra contra Dios y murió ahorcado en una plaza pública. El gobierno iraní ordenó la ejecución de una segunda persona acusada de participar en las protestas de septiembre se trató de Mahit Reza Ranabar, quien fue sentenciado a muerte el pasado 29 de noviembre a pesar de intentar justificar su accionar. La razón de mi odio contra los masijis y las fuerzas de seguridad fueron los videos publicados en las redes sociales que los mostraban golpeando y matando gente. Tras un juicio, se determinó que el hombre mató a dos agentes de seguridad y por ello fue ejecutado por delito de guerra contra Dios en una plaza pública de la ciudad de Mashad. La primera ejecución tuvo lugar apenas la semana pasada, cuando un joven de 23 años murió por bloquear una calle y herir a un paramilitar durante los primeros días de manifestaciones. Las acciones provocaron múltiples reacciones en organismos internacionales, como la Unión Europea. Estas ejecuciones son un intento flagrante de intimidar a la gente, no por cometer delitos, sino solo por llevar sus opiniones a la calle, solo por querer vivir en libertad. Con la realización de Paola Castillo. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un buen inicio de semana. Que sea productivo. Un abrazo grande.